Las reformas a la ley de tarjetas de crédito representarán pocos beneficios, sostiene el subcoordinador del Foro Social de la Deuda Externa para Honduras, sobre todo porque no tiene efecto retroactivo, y se desconoce el reglamento que utilizará la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Estos son los resultados de manejar la economía por decreto, sostuvo Raff Flores. Uno, ¿qué va a pasar con las personas que estén pagando el mínimo y todo ese tipo de situaciones? Bueno, porque entendería que no es, si ya están esos tipos de compromisos, no es con efecto retroactivo los contratos esos que están establecidos. En todo caso sería a partir de que entre el reglamento para adelante ese tipo de situaciones. Y ese es el problema cuando a veces se trata de, vía decreto, manejar la economía. Ahora, también va a impactar probablemente en los niveles de consumo privado, que ha sido uno de los factores dinámicos para crecimiento económico. Por su parte, empresarios también son de la opinión que la determinación tomada en el legislativo generará más efectos adversos que positivos, y los mismos se manifestarán cuando ya entre en vigencia la ley que será en el mes de octubre. Aplicarlo, vamos a ver las repercusiones que tienen, porque las tasas de interés reflejan de alguna manera el riesgo. Usted sabe que si usted tiene tarjeta de crédito, normalmente solo le piden su firma. Probablemente ven o empiecen ellos a tratar de diferenciar clientes y tal vez a un cliente de alto riesgo le pidan otro tipo de garantía, digamos algún amigo, un jabal, para poderle dar esos créditos. Porque con una tasa de interés tan alta como se tenía, eso compensa al grupo de personas que no pagaban. Dentro de los aspectos a destacar en las reformas está que se impone un límite máximo al interés que pueden cobrar los emisores de tarjetas de crédito de un 54%. Asimismo, se establece que se comete delito de usura cuando por parte de las instituciones del Sistema Financiero Nacional y prestamistas no bancarios se aplique seis puntos arriba de la tasa promedio máxima de consumo que publique la autoridad competente. Desde Notifidas le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó De Lerita. Gracias por ver el video.